Se viene Alejandro, ahí está Cabral, tocando para Coronel, y Sargento para el Coronel, y la va buscando, Gareca dice vayan, vayan, ya tiene días, vino el centro, impecable, buscando al Roli, lo aguantó con derecha, tocando para Lima, Lima ejecutó, tiró el arco, Berata, gol, gol, de Vene, de Vene, de Vene, de Vene, de Vene, sí, gritalos, Pablito Lima, uruguayo, querido, gol, de Vene, sí, Pablito Lima ejecutando, y Berata, Berata, rememorando aquellas tardes que vivimos en Vene, sí, Berata, la pelota que se le coló por debajo del cuerpo, al arquero, venido el Solboy de Rosario, Berata, rememorando aquellas tardes de Vene, sí, Berata, Lima, ejecutó, bombeó, Berata, nada pudo hacer, 41, Vene, se empata el partido, Pablito Lima, Vene, es uno, ni hubo el...